¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ya, tenés que salir! ¡Shh! Quédate callao, quédate callao, quédate callao! ¡Mejor que te quede concertada! ¡Por acá! ¡Shh! Unas palabras de la chuchi. Unas cariñosas palabras para la persona que me hace mi dedito. No sé si me vas a salir en YouTube o en una página de internet. Ahora vamos a tener en la misa de la personal y eso. Yo estoy nervioso. El audífono. El que se viene en el audífono de la gente. Manda el beso. No, yo inventito su lengua. ¡Nah!